Buenas noches, escucharme, escucharme por favor, el que les habla es el coronel de la Policía Nacional, Jorge Enrique Barbosa Jiménez, jefe de la región policial de San Martín. Por favor, yo quiero invocar a la comprensión para que podamos conversar. El que les habla también ha sido un combatiente, estuve también en la zona de emergencia, aquí en Alto Guayaga. No por eso, señores, quiero que me comprendan, entiéndame, entiéndame, señor, entiéndame, por favor, le ruego que me entienda. No por eso voy a pretender, porque hay una vía que es de todos los peruanos. Nosotros hemos peleado por la patria y vamos a perjudicar a nuestros hermanos. Por favor, jóvenes, yo invoco a la comprensión de ustedes. Hay canales y yo me comprometo a ayudarlos a ustedes para que en sus reglados vayan. Pero no, señores, pero lo que no podemos hacer, lo que no podemos hacer es bloquear la vía que es de todos nosotros. Por favor. Escuchen. La paciencia se acabó, la paciencia se acabó. Nosotros también reclamamos nuestros derechos, como hemos combatido la violación. A ver, escuchar. Escuchar, señores, escuchar. Señores, yo como policía, entiéndame, por favor, mi trabajo, yo también entiendo sus reclamos, entiendo que es justo, pero también comprendan mi trabajo. No podemos perjudicar a todos nuestros hermanos, los demás peruanos, de ninguna manera. Les ruego, por favor, que desocupemos la vía para garantizar el tránsito. No hay ninguna amenaza. Yo no amenazo a nadie. A nadie. Pero, por favor, tenemos que desbloquear la vía para que puedan pasar todos los peruanos. Por favor. Caballero, por favor. Caballero, en Ayacucho, en todos los lugares del Perú, los defensores de la democracia estamos en pie de lucha, exigiendo al gobierno que de una vez por todas nos reivindiquen. Caballero, porque nosotros ya hemos cumplido con el deber y hoy exigimos nuestros derechos, así como cualquier soldado, como cualquier peruano. Y así es que, comandos, mantener la calma, no desesperarnos, porque nuestra presencia vale mucho y da mucho que pensar y mucho que decir. Porque los peruques están ganando. ¡Eso invocamos, comandos! Por favor, mantener la calma y estar siempre listos para vencer. ¡Viva los comandos de las Fuerzas Armadas! ¡Viva! ¡Viva el Ejército del Perú! ¡Viva! ¡Viva la Policía Nacional del Perú! ¡Viva! ¡Viva la Fuerza Aérea del Perú! ¡Viva! ¡La María de Guerra del Perú! ¡Viva! ¡Vicente! ¡Vicente! Gracias, comandos. ¡A tener la calma siempre, comandos! ¡Está bien!